Bienvenidos a Meteo Windy, con este vídeo queremos hacer la actualización de las dos tormentas tropicales Paulette y René que se han formado en el Atlántico. Como sabéis los modelos indicaban y ya lo habíamos avanzado anteriormente que había esa posibilidad de que se formasen estas dos tormentas tropicales y en efecto se ha cumplido el pronóstico. Tenéis a Paulette aquí a la izquierda que se la ve mucho mejor estructurada y por otra parte tenéis aquí a René a la derecha que ahora mismo está prácticamente encima de la República Cabo Verde y que es la que está ahora mismo siendo afectada por la tormenta tropical René. Vemos una imagen del satélite en el canal visible realmente espectacular de estas dos tormentas y que gracias a la tecnología pues podemos disfrutar de estas imágenes en windy.com. ¿Qué podemos esperar de estas dos tormentas para las próximas jornadas? Bueno pues en cuanto a lo que es la peligrosidad en sí para la población en ese aspecto se puede decir que hay tranquilidad porque todo apunta a que las dos trayectorias de estas dos tormentas tropicales se va hacia el Atlántico y que por lo tanto no va a afectar. Sin embargo vamos a ver algunos efectos curiosos que se van a producir como hablábamos el otro día el efecto Fujiwara pero si realmente se va a producir y al mismo tiempo por otra parte veremos luego después un poquito avanzando ya el pronóstico para los próximos días cómo se incorporan nuevas tormentas tropicales en el océano Atlántico entre ellas la próxima sería Salei y esa sí que puede ser mucho ya más peligrosa. Si nos vamos al centro nacional de huracanes veréis que ahora mismo lo que nos dice es que por ejemplo Paulette pues ahora mismo tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora como veis su movimiento es hacia el noroeste y con una velocidad de 9 kilómetros por hora en esa dirección. En cuanto a René lo que nos indica es que sus vientos son de 65 kilómetros por hora y con una trayectoria en velocidad hacia el oeste de 24 kilómetros por hora. Para el futuro lo que nos dice el centro nacional de huracanes es que Paulette como veis va a seguir siendo tormenta tropical hasta el domingo pero ya a partir del domingo no indica más. En el caso de René pues veréis que algo parecido nos indica hasta el domingo que sí se va a transformar en huracán a partir del jueves probablemente de hecho se espera que el jueves o el viernes sea cuando tenga los vientos más intensos se esperan unos 70 nudos para el viernes es decir unos 130 kilómetros por hora y luego pues se volverá a bajar de intensidad el domingo como tormenta tropical y ya no indica nada más de momento el centro nacional de huracanes. Mirad nosotros podemos ver un poquito más la trayectoria por medio de por ejemplo de windy.com y veremos también estos efectos que os estaba hablando de que se pueden producir en las próximas jornadas. Vamos a poner las isobaras para que las podamos localizar mejor y aquí las tenéis a las dos exactamente ahora mismo en tiempo real la posición en la que se encuentran. Como os decía el centro nacional de huracanes indica que René se puede intensificar más y puede llegar a huracán. Si vemos y ponemos por ejemplo ya para el próximo viernes ahí la tenéis veis como por ejemplo en efecto nos indica que sí que sus vientos pueden llegar a 114 kilómetros por hora estaría cerca claramente de ser un huracán. Por supuesto este modelo no es tan tiene tanta resolución como el otro pero como el europeo pero sin embargo parece ser que el centro nacional de huracanes basándose en este modelo está la información que nos da porque nos indica que sin embargo Paulette no se va a seguir intensificando. Sin embargo si seguimos el modelo europeo lo que nos indica el modelo europeo es que las dos se van a intensificar. Es cierto que René se puede transformar en un huracán pero lo que nos indica este modelo es que Paulette se dirigirá hacia el Atlántico como estáis viendo se dirige hacia hacia el Atlántico y a partir ya no del domingo sino del lunes prácticamente que ya eso el centro nacional de huracanes no no vea tan largo plazo pues se podría intensificar y se podría transformar también en un huracán en las próximas jornadas como lo estáis viendo aquí pero sin afectar a las poblaciones. Sin embargo fijaros que interesante lo que nos indica también el otro modelo es para que veáis a veces los cambios que se producen con los modelos y por lo tanto como tenemos que estar pendientes de las actualizaciones constantemente y eso es lo que hace la meteorología. Fijaros por ejemplo aquí tendríamos a René para el próximo prácticamente domingo y notad cómo interactuaría y se vería el efecto Fujiwara pero no con Paulette sino con un ciclón extratropical que se va a formar muy cerca de España y que veréis cómo interactúan entre las dos por ejemplo vamos a verlo mirad aquí cómo se va a convertir en un satélite la tormenta tropical René de este ciclón extratropical que son los que se forman en latitudes ya más superiores y veréis cómo va a girar alrededor de ese ciclón en las próximas jornadas según el modelo americano el jefe ese así que bueno es interesante verlo cómo se puede producir ese efecto Fujiwara con ese ciclón extratropical del cual estamos hablando. Esto por supuesto es simplemente lo que nos dice este modelo pero ya para la próxima semana no sabemos puesto que hay mucho tiempo por delante de si realmente se va a cumplir o no. De hecho lo que más indican los modelos por lo menos lo que con los que nosotros trabajamos es que el modelo europeo va a ser tal vez el que sea más más seguro a la hora de ver cuál es lo que va a pasar. Según este modelo René no va a interactuar con ningún ciclón extratropical simplemente poco a poco irá disipándose en el Atlántico como estáis viendo aquí y prácticamente ya desaparecerá. Pero sin embargo fijaros aquí quién viene y esto sí que ya es preocupante. Aquí sí que nos vamos a preocupar de estas dos tormentas tropicales que aparecen de nuevo en el Atlántico para la próxima semana porque esta la de la izquierda sería Salei y esta sí que se puede convertir en huracán y sí que puede llegar al Caribe. De esto hablaremos luego en otro vídeo para esta tarde o esta noche y con esta sí que tendremos que tener cuidado. Pero ya os digo como todavía es muy pronto para hablar un poquito de Salei lo dejamos para más adelante. Esperamos una nueva actualización de los modelos. En resumidas cuentas os decimos Paulette y René se han transformado en tormentas tropicales como se esperaba pero no van a influir de forma negativa a excepción de la República de Cabo Verde en la gente en general. Es decir no van a ser peligrosas salvo que también de forma muy drástica las previsiones pero que no creemos y que por lo tanto ahora mismo no deberíamos de preocuparnos en exceso de estas dos tormentas tropicales. Y por lo tanto en cuanto a las próximas esas ya sí que parece ser que pueden ser más peligrosas puesto que todo indica que no van a tener salida hacia el Atlántico sino que van a entrar por la zona del Caribe. Pero de esto como os he dicho hablaremos próximamente en otros vídeos. También podemos ver un poquito más acerca de lo que nos dicen otros modelos por medio de la página de Weathernet y podemos ver claramente pues cómo es la previsión que él anuncia para Paulette y para René. Mirad aquí la tenéis. Veis como que para Paulette la identifica como más fuerte que René por el color vemos claramente de los modelos. Si seguimos vemos incluso cómo en efecto René veis puede en algún momento a lo mejor intensificarse un poquito más. Vemos cómo aumentan los colores pero se dirigirá hacia el Atlántico Norte. Y ahora vemos vamos a pararlo ya. Vemos como nos dice que Paulette sí que puede llegar a ser huracán. Aquí lo veis. Vemos cómo se puede transformar en huracán pero ya después en este caso del fin de semana. Sería para lunes. Ya veremos a ver si esto se cumple o no. Y veis como ya nos anuncia también que la siguiente tormenta tropical Salei, aquí la veis, sería esta, podría dirigirse claramente hacia la zona del Caribe. Así que todo esto está por confirmar pero de momento espero que este vídeo os haya ayudado para entender que tanto Paulette como René de momento a la zona del Caribe, Estados Unidos no parece, no parece ahora mismo que vayan a afectar zonas habitadas. Así que como siempre espero que estos vídeos os ayuden y que os den la información necesaria para poder en este caso como hemos dicho muchas veces tomar decisiones y saber cómo actuar ante estas tormentas tropicales o ciclones que se presentan en las próximas jornadas. Hasta otro vídeo.